La Ciudad de Buenos Aires La Auditoría General es un organismo colegiado Donde somos 7 auditores 5 por el oficialismo Y 2 en representación del Frente de Todos Y además, compañero Lisandro Además, compañero Para todo el equipo del Amor es más fuerte Está presente Alejandro Nanía Mariela Bonavota Graciela Sassano Leonor Luna Y quien te habla, Marcela Colzamián ¿Cómo estás vos? La verdad que un gusto hablar con ustedes Bueno, con vos estuvimos hablando Algo telefónicamente la semana Mensajeándonos Con Alejandro hace mucho que no charlaba Un gusto estar en contacto con vos Pero acá estamos encontrándonos Alejandro Encantado, un gusto estar en contacto con vos Y bueno, de preguntarte Por los problemas de la ciudad Que tanto preocupan y afectan En la vida de los vecinos Y precisamente Para avanzar sobre eso Tenemos un audio Que le pedimos a Dayana Si podemos compartirlo Con Lisandro Teschiewicz Y nuestra audiencia Paren las obras En el playón ferroviario De colegiales Bajo el lema Parque sí Torres no Nos encontramos El sábado 17 de julio En Plaza Paso Moldes y Berrey Olaveriferium De 14 a 16.30 Con los protocolos vigentes Para hacer mucho ruido Frente al atropello De los negocios privados En tierras públicas Sumate al abrazo Al playón Y a la caminata Te esperamos Luis Andro Y estos son Algunos de los problemas Que los vecinos Se han empezado a organizar En la ciudad de Buenos Aires Hoy hay una jornada Juntada de firmas Por la costanera Y la defensa del río Y bueno Y también Ya dentro de los barrios El tema del playón También en colegiales El tema del playón De colegiales Así como El tema de Costa Salero Como la costa del riachuelo Como el tema Del reciclado De basura ¿No? Son todas Caras De Una misma problemática Que atraviesa Profundamente La ciudad de Buenos Aires Que Es el tema De El medio ambiente Y el espacio público Nosotros vivimos En una ciudad Donde Estamos inundados De Publicidad Del gobierno De la ciudad Sobre Bajo el eslogan Ciudad Verde Publicidad Que por cierto Si uno mira Los afiches O los spots Siempre es pagada Por las empresas Que tienen las concesiones De recolección De basura ¿No? Como parte Del contrato Como parte De solicitación Están obligados A hacer Este tipo De publicidades Pero cuando Uno rasca Un poquito Como nos toca Hacer desde La auditoría Que tenemos Que efectivamente Analizar Las políticas Públicas Como son Ejecutadas Como se administran Los recursos Públicos Lo que uno ve Es que Toda la política Que tiene que ver Con el medio ambiente Y el espacio público Es una cáscara vacía En la ciudad De Buenos Aires El problema Del plazón De colegiales Es un problema Gravísimo Primero Las tierras Están en edificio ¿No? Son tierras Nacionales Que fueron Este Entregadas A la ciudad De Buenos Aires Durante el gobierno De Mauricio Macri Cuando Ambos gobiernos Estaban Bajo un mismo Signo político Y que hoy Están Impugnadas A transferencia En la justicia ¿No? Pero con esa Impugnación Vigente El gobierno De la ciudad Avanzó En la venta De terrenos Y ahora Avanzó En el cambio De la ley De catastro De la ciudad Para permitir Directamente En ese Predio Y pareciera La ley El cambio De la ley De catastro Pareciera tener Un nombre Y apellido Con ese Predio Permitir La construcción Del primer barrio Privado En la ciudad De Buenos Aires ¿No? Ellos han cambiado El catastro Para permitir La construcción De calles Privadas Dentro de Lo que sería El predio De colegiales En una ciudad En donde Nosotros Tenemos Menos de la mitad De espacio verde Por habitante De lo que La Organización Panamericana Y la Organización Mundial de la Salud Indican Corresponde Para tener Un ambiente Saludable De vida Y el gobierno De la ciudad En sus Supuestas Políticas De medio ambiente Cuando nos habla De espacios verdes Lo que pone Son canteros Cuando no directamente Estos No sé si ustedes Han visto Hay en muchos Lugares De la ciudad Sardines Verticales Por ejemplo En todos los cruces Del ferrocarril Sarmiento Que no son otra cosa Que pequeñas bolsitas De tierra Con una Con una Planta Que Este Viven Menos de tres meses Y deben ser repuestas Porque por supuesto La poca tierra Que tienen allí No les permite Vivir Y que por lo tanto De ninguna manera Pueden ser considerados Un espacio verde De un espacio verde Debería ser una Zona absorbente De lluvias Etcétera Etcétera Pero La verdad que Todas estas cuestiones Son eso Son muestras De una política vacía En el año 2019 Nosotros lo hemos informado Oficialmente En un informe De la auditoría En el año 2019 El gobierno Gracias a los De la red Llegó Al colmo De eliminar El organismo Que se encargaba Del saneamiento Del riachuelo ¿No? La ciudad de Buenos Aires Tiene una cantidad De responsabilidades Sobre el saneamiento Del riachuelo Ordenada por la Corte Suprema De Justicia Y Lo que hicieron Fue Dividir Todas las competencias En varios organismos Y eliminar Un organismo Que tenía eso Como Como función Específica ¿No? Este Ahora En estos días También sacamos Otro informe oficial De la auditoría En el que Relevamos La política De tratamiento De residuos Sólidos urbanos Así se llama Técnicamente Es lo que Habitualmente Todos conocemos Como reciclado De basura ¿No? Y lo que nos da Nuestro informe Es que el gobierno De la ciudad No invierte En tecnología Siguen Las pocas plantas De reciclado Que hay en la ciudad Siguen trabajando Con la misma tecnología Desde hace 20 años Donde nos da Que la ciudad No registra No sabemos Cuánta basura Efectivamente Cuánto Cuánto material Se recicla Se obtiene Y se vende Ni a quién Se vende Lo obtenido De ahí Ni a qué precio Nos encontramos Con que la ineficiencia En la gestión Llegó a tener Paralizado El centro De recuperación De sólo 5 Que tiene la ciudad Uno El de retiro norte Llegó a estar paralizado Durante 15 meses Porque organizaron Mal la mudanza Porque decidieron Desarmar El que estaba Antes de tener Disponible El predio En el que no tenían Que mudar Y entonces Tuvimos 15 meses Con un centro De reciclado Menos Nos encontramos Con que Todas las contrataciones Del área Se hacen Por necesidad Y urgencia A partir de un decreto El 433 En vez de hacerse Como corresponden Las licitaciones Según la ley De compras De la ciudad Y entonces Lo que vemos Es que Hay mucha publicidad El jefe de gobierno Todos los primeros De marzo Cuando abre La agenda legislativa Todos los años Sistemáticamente Habla de medio ambiente Habla de ciudad Verde Habla de reciclado De basura Y sin embargo No están Llevando adelante Ninguna política En ese sentido Y vacía Los organismos Que la debieran llevar Ustedes recuerdan La ciudad de Buenos Aires Tenía Una ley De basura cero Esa ley Votada a principio De siglo Decía que Para el año 2020 La ciudad de Buenos Aires No tenía que Enterrar Un solo Gramo De basura Bueno Esto no es así Seguimos enterrando Miles de toneladas Y cuando Ya se veía Que esta ley No se iba a cumplir La propuesta Que llevó el gobierno De la ciudad De la legislatura Es volver a poner Incideradores Y quemar basura Y cuál debería Dos cosas Una Cuál debería ser La acción de gobierno Respecto de la basura O sea Esto es interesante Para que el público Lo conozca Porque es un tema Que se habla muy poco ¿Qué debería pasar Con la basura? Pues un tema De todos los días Porque todos generamos basura Y después te quería Preguntar por el tema De la salud En este momento De pandemia Y cómo es la gestión De la ciudad Pero vamos por el tema ¿Qué debería suceder Con la basura? Bien ¿Qué debería suceder Con la basura? Lo primero Es la ciudad De Buenos Aires Tiene una legislación De avanzada En este sentido Ya la constitución Prevé cuestiones Con el medio ambiente Entonces lo primero Es que la ciudad De Buenos Aires Tenía la obligación Por ley De generar Una política Pública De gestión De los residuos Sólidos urbanos Que permitiera Hacer la recuperación De todo el material Reciclable ¿Sí? Y que permitiera Tratar El resto Del material No reciclable Con nuevas tecnologías Que permitieran Su transformación En energía Centralmente ¿No? Esta es La planificación Que se deriva De nuestra constitución Y de las leyes Y lo que debe hacerse Es tender Por distintas Políticas públicas A minimizar La generación De residuos Sólidos urbanos ¿No? A que se genere Menos basura Para lo cual Debería tenerse Políticas públicas En cuestiones Como el packaging De los productos Que se venden ¿No? Las cuestiones De entrega En eso La ciudad Lo único que hizo Fue prohibir Las bolsitas Polietinero En los supermercados Y generar un costo Nuevo A la población ¿No? No hay ninguna Normativa De la ciudad Después sobre Packaging De productos Alimentos Etcétera Etcétera Políticas Políticas que tendrían Que ir Por ahí Políticas que tendrían Que ir Por el tratamiento Que se hace De los residuos Una vez Que han sido Generados Primero tratar Que se genere Menos Después Tratar Los residuos Generados A través De procedimientos Que permitan Separar Lo reciclable De lo no reciclable Y lo no Lo reciclable Recuperarlo Y recuperar Su valor económico Y lo no reciclable Tratarlo A través De tecnologías Que ya existen En el mundo Para irlo Transformando En energía Y no En desechos Que deben Enterrarse De todo esto La ciudad no hace nada Lo único que hace Son publicidades Que le dicen Al vecino Que la responsabilidad Es de él ¿No? Y entonces le dicen Bueno, aprende a separar En esto Sacar lo otro Cuando en realidad Lo que nosotros tenemos Si todos los vecinos De la ciudad De Buenos Aires Tomaran los consejos De la publicidad Y se separaran Y demás No tendríamos Donde procesar Eso Pero además Digamos Lo que Lo que corresponde Es que las píticas públicas Sean desarrolladas Por el Estado Nosotros tenemos Insisto Hablamos de La contaminación Y la separación De residuos hogareños ¿No? Pero tenemos El principal Foco De contaminación Ambiental De la ciudad Es el regachuelo Y el regachuelo No se contamina Por residuos hogareños ¿No? Se contamina Por empresas Se contamina Por una cantidad De cosas Bueno, el gobierno De la ciudad Disuelve el organismo Que está encargado De su saneamiento Entonces Lo que hay Es como un doble Discurso Permanente En realidad No un doble Un discurso Un discurso Que habla Del medio ambiente Y una práctica Política Que lo daña Cada vez más Lo primero Que debería hacer La ciudad Es terminar Con esto Lo segundo Que debería hacer Es aplicar Las políticas Públicas Que ordenan Las leyes Y la constitución En el sentido De recuperar La ribera Del río De la plata Como espacio Público Avanzar En el saneamiento Del riachuelo Y avanzar En políticas De tratamiento De la basura Que permitan La recuperación Del material Reciclable Y la conversión En energía Del resto Muy Estaba Escuchándote Lisandro Y viendo Bueno Cuántas cosas Cuántas cosas El gobierno De la ciudad Dice que Dice que hace Y en definitiva Vos nos estás Explicando Que Desde la auditoría Ustedes Comprueban Que No pasan ¿No? Y ¿Qué recursos Tiene El ciudadano La ciudadana Para Para bueno Para hacer Cumplir Las leyes Las leyes Medioambientales Hoy que Usted ha estado Ocupando De eso Sí, sí A ver Siempre hay un primer Recurso Que es el de Votar mejor Pero Más allá De Este De Este Recurso El recurso Central Pasa un poco Por lo que Ustedes decían Al inicio De nuestra Conversación ¿No? Por la organización A nivel Barrial A nivel Comunal De Ir poniendo Sobre la mesa Los reclamos Y las situaciones Que se vive En cada barrio Nosotros hemos tenido Una experiencia Este Fabulosa Con el tema De La costanera Si bien todavía Es una lucha Que sigue En marcha La cantidad De movilización De vecinas Y vecinos De la ciudad Alrededor De que no nos pongan Torres de 30 pisos A la vera Del río Este Demuestra Que La organización Vecinal Puede conseguir Cosas Yo creo que En ese mismo Sentido En ese mismo Proceso Si se logra Va lo del Plasión De colegiales Si los vecinos De Colegiales Si los vecinos De la comuna 13 Logran Un buen Nivel De organización Y de poner Sobre la mesa Esta discusión Yo creo que incluso Le podría hacer Una consulta Pública O una iniciativa Popular Que impide El avance De estas obras Ahí Por supuesto Además Hay cuestiones Judiciales O legales Pero que Cada Cada quien Deberá Evaluar Si las quiere hacer O no Presentaciones De amparos Y demás En el caso De colegiales Yo insisto Es Realmente Inaudito Que se esté Avanzando Con obras Que se hayan Instalado Obradores Que esté La maquinaria En tierras Que hoy Están judicialmente En disputa ¿No? El Estado Nacional Dice que le Pertenecen Y la ciudad No dice Ya que le Pertenecen Dice que las Recibió Legítimamente Y que ya Las recibió Ahí tenemos Hay una cantidad De acciones Que se pueden Hacer Pero que requieren Siempre La organización De vecinas Y vecinos Porque No son Los individuos Los que producen Cambios En las políticas Públicas Sobre los colectivos Afortunadamente Lisandro La ciudadanía Se ha ido Organizando En la comuna 13 Los ciudadanos Los vecinos De colegiales Participan Y deciden En la comuna 12 Y 11 Los vecinos De Salvemos El barrio También Los vecinos De Coglan Organizados De la comuna 12 También Afortunadamente Bueno La ciudadanía Se está poniendo En marcha Y esperemos Que como vos Sugerís También Se llegue A votar Algo Que sea Superador De este Gobierno De la ciudad Tenemos Que ir Despidiéndote Lisandro Pero Vamos a seguir Conversando Con vos Si te parece Porque quedaron Muchos temas El tema De Las escuelas Que Vos señalás En un informe La destrucción Sistemática De la infraestructura Escolar Pública Y el recorte De fondos Sobre las escuelas Y también Sobre el hospital Tornú Y otros Pero lo deberemos Dejar Para otra oportunidad Te agradecemos Nuevamente Este contacto Cuando ustedes quieran Siempre voy a estar A disposición La verdad Hay muchísimos temas Como decías Bien La infraestructura Pública Tanto en educación Como en hospitales Está Prácticamente Abandonada Y de eso También tenemos Mucha información En la auditoría Y se lo estamos Remitiendo a la legislatura Y al ejecutivo Para que hagan algo Pero si Por supuesto Son temas largos Estoy a disposición Cuando ustedes Lo crean conveniente Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.